Bueno, aquí estamos en un santuario de la naturaleza, aquí en el río Cus, como ustedes ven aquí, hermoso, y ahí te van a ver el centro de la ciudad. Están ahí, en el suelo, en este hermoso lugar, en este hermoso lugar, en este hermoso lugar, en este lugar, una cantidad así, hermosa y hermosa. Quiero reconocer tu fidelidad, porque cuando estoy muy triste, gozo tú me das, porque cuando estoy muy solo, tú conmigo estás. Quiero reconocer que tú eres especial, quiero reconocer tu gran amor, quiero reconocer tu gran favor, quiero agradecerme. Quiero reconocer que tú siempre has sido fiel, porque cuando estoy sediento sacias tú mi ser, porque cuando débil soy me levanta tu poder. Quiero reconocer que tú eres mi rey, quiero reconocer tu gran amor, quiero reconocer tu gran favor, quiero agradecerte, tu gran amor.